Música Durante su discurso ante los miembros de la OEA, el presidente de la República, Horacio Cartes, abogó por una integración efectiva entre los países de la región. El ideal de integración sincera debe alentar la cooperación, transformando los logros de países más desarrollados en la transferencia de ciencia, tecnología para que los países con menor desarrollo reciban el apoyo que necesitan. El presidente Cartes aprovechó la apertura de la Asamblea de la OEA para presentar al Paraguay como un país con garantías. Paraguay es un país de oportunidades para la inversión. Sus enormes potencialidades, sus tierras fértiles, su clima privilegiado, su gran reserva de agua dulce, su abundante energía limpia, su población homogénea y mayoritariamente joven y su estratégica posición prográfica, junto a la garantía de la seguridad jurídica, de una política fiscal y tributaria seria y atractiva, en un barco de equidad y reglas de largo plazo claras y transparentes, son nuestra carta de presentación al mundo. Por último, el mandatario compatriota señaló que existe el deseo de invertir más en educación para lograr el desarrollo en todos sus aspectos. Nuestro objetivo social se basa en el desarrollo, con salarios dignos para la población económicamente activa, cobertura total del empleo y la profesionalización y tecnificación de la fuerza productiva. En consecuencia, debemos invertir más en educación. Soy plenamente consciente que la educación es la clave para el desarrollo y la prosperidad de las naciones. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Coloro.